bienvenidas al canal cómo están cómo se encuentran cómo se la pasaron su fin de semana espero que estén muy bien que se hayan pasado muy bien también bueno pues ya es la última semana de marzo se nos fue devolado a través de este mes con muchas cosas bonitas y vamos a empezar nuevamente con abril bueno ya es la última semana vamos a terminar con lo que es este ahorita les quiero mostrar el avance de la servilleta de cuadril de color azul el avance que llevo es este miren este es el avance ya llevo aquí la flor aquí en un vídeo corto les mostré que estaba aquí formando esta parte yo primero formé esta parte de aquí porque se me hizo más fácil para que no me equivoqué dónde llegan los puntos dónde llegan los puntos y por eso es que formé esta parte de aquí primero y así ya no me equivoco o ya no se equivocan después ya formé todo lo verde también acá ya acá me falta este pedacito de acá también ya voy en esta parte me falta estas de aquí y esto de aquí lo dejamos al último ya voy en la segunda flor de acá ya estoy aquí vamos a seguir con esta parte vamos a seguir avanzando acuérdense que también tengo la otra servilleta de color de cuadril rosa también ya llevamos avance estoy en un rato está y un rato la otra ahí está con tres puntos quedó bien sujeto a nuestro hilo vamos en los puntitos de aquí en estos de aquí es 1 2 3 4 5 6 nos faltan dos más ahí se atoró aquí bien son seis ahí está y ahora vamos a bajar seguimos con otros puntitos acá y así continuamos yo formé primero esta parte porque me falta el más fuerte como le voy a hacer como como le hice la primera flor de acá así le voy a hacer también acá arriba son 4 tenemos 4 vamos a bajar 2 pares de 3 y así continuamos después son tres ya vamos a empezar a hacer estos tres de aquí para volver a hacer dos pares de tres vamos en esta de aquí vamos a meternos un puntito para poder realizar los tres aquí se me jalo tantito nada más lo acomodamos bien y seguimos bordando ahí está y aquí es como ya se va viendo la partecita de aquí esta partecita de aquí y ya va agarrando forma bien pues las quería saludar les quería mostrar el avance saludarlas y desearles que esta semana les vaya de lo mejor gracias a todas por sus bonitos comentarios estoy muy contenta son mi motivación ya les dije que me motivan cuando me dicen que les gustan los bordados me alegra mucho y me da mucha alegría que les gusten mis bordados estoy muy contenta la verdad y que más les puedo decir que dios me las bendiga siempre que estén muy bien y nos estaremos viendo la próxima les voy a subir los vídeos cortitos para que estén al pendiente y ya después les mostraré si ponemos una greca alrededor porque si todavía sobra bastante tela vamos a ver si le podemos poner una greca como pueden checar aquí todavía hay algo en la tela que sobra y ya les estaré mostrando también que greca le vamos a poner que estén muy bien un abrazo y y y y y y